Hola que tal bienvenidos nuevamente a otro episodio más de todo en uno su canal mi nombre es Daniel Alexander Vélez y recuerdo que en el video anterior quedamos en una parte fundamental del sistema de producción de posición fija estamos hablando de las combinaciones y también de una finalidad que se da específicamente en el sector primario y luego vamos a estar hablando de las finalidades y las ventajas y desventajas que se dan en el sector secundario de la economía y en el sector terciario nuevamente las ventajas y desventajas que se dan en estos sectores muy bien vamos a comenzar hablando del sector primario en el sector primario en el que se obtienen productos directamente de la naturaleza se hace referencia a la explotación o a la extracción de productos naturales las ventajas son grandes cantidades obtenidas de la naturaleza gran variedad de materias primas disposición de grandes espacios para su cultivo y extracción cantidad reconocible de públicos que se abastecen de estas extracciones las desventajas son agotamiento de tierras por altos volúmenes de explotación riesgos visibles de muertes por extracción de minerales poca inmunidad de sectores ante eventuales epidemias que ataquen animales agotamiento de recursos no renovables poco espacio existente de tierras para sembrar en el sector secundario se dice o se habla que este sector es el que se encarga especialmente de transformar todas las materias primas que el sector agrícola ganadero les provee las ventajas son gran variedad de productos transformados aprovechamiento de economías a escala por transformación continua una buena fuente de creación de empleo propia para el crecimiento de un país competencia muy reñida generadora de buenos productos las ventajas son consumismo causante de agotamiento de materias primas para transformación grandes contaminaciones a la naturaleza competencia muy reñida generadora de despidos y cierres de empresas y por último en el sector terciario ese sector no produce ni transforma solo presta servicios ya que es la que ayuda a que los dos sectores anteriores se hacen exitosos las ventajas son actor influyente para el progreso del país generador de empleo generador de buenos servicios generador de buenos precios sus desventajas son poco espacio existente para la movilidad poco desarrollo de la infraestructura de servicios en el país y la baja producción y productividad en el país muy bien recuerde que mi nombre es Daniel Alexander Vélez y espero que lo que les hablé acerca del sector primario sector secundario y sector terciario de la economía sus desventajas y ventajas les sirvan para que puedan ampliar sus conocimientos para que puedan obtener una ventaja muy grande sobre las demás personas para que luego puedan compartir con ellos ese conocimiento hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!